Tú sabes cuánto te quiero, tú sabes que eres mi vida, por eso tenía miedo de que llegara este día. Me quedo sin tu sonrisa, tus besos con prisa de cada mañana. Recordaré mientras oíba cómo se quedaba tu olor a la cama. Si tú fuiste mi locura, yo fui sin buscarlo, tu primer amor. Y recordaré aquellos paseos agarrados de la mano, juntos por el parque, por la playa, como dos enamorados. Hoy ven tu cara y en la mía todo el tiempo que ha pasado. Y he sentido celo y como el miedo se calaba hasta los huesos, cuando supe que otro hombre era el dueño de tus besos. Y que se merezca tu amor cada día. Que por Dios te cuide, que yo solo quiero verte feliz, vida mía. Agárrate en el brazo, mi niña chiquitita. Y un beso a tu padre que no haya en el mundo novia más bonita. Y un beso a tu madre que no haya en el mundo novia. Y un beso a tu padre que no haya en el mundo novia. Y que no haya en el mundo novia. ¡Chau! ¡Gracias!